Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás Nadie en ti se perderá, esa es mi seguridad Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí Es tu amor que me sostiene, el que me levanta El que me da paz, me da seguridad Es tu amor que me sostiene, el que me levanta El que me da paz, me da seguridad De lo que vendrá Tú tienes el control, nunca pierdes el control Escucho el eco de tu voz Resonando en mi interior Tus palabras me sostendrán Esa es mi seguridad Los venos están cayendo hoy Puedo ver con claridad Mi fe se está encendiendo hoy Y hoy me vuelvo a levantar Es tu amor que me sostiene, el que me levanta El que me da paz, me da seguridad Es tu amor que me sostiene, el que me levanta El que me da paz, me da seguridad De lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control De lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control Nunca pierdes el control Es tu amor que me sostiene, el que te levanta El que te da paz, te da seguridad Y no importa lo que vivas Dios siempre está ahí Él cuida de ti Te sostiene en su mano Estás cuidado en él Estás cuidado en él Él guía tu camino Alumbra tus caminos Alumbra tus caminos Sí Él nunca falla, no Él nunca falla, no No falla, no falla, no Cuidado estoy en él Cuidado estoy en él Cuidado estoy en él En sus alas No hay por qué temer, no, no No hay por qué dudar No hay que estar sentado Llorando y dudando Solo hay que confiar en él Él tiene el control De toda situación Y ve lo que vendrá Él tiene el control Siempre tiene el control Lo que vendrá Él te va a cuidar El control De toda situación Él es el control Gracias por ver el video.